La Fundación IRMI y el grupo IRMI RUNER se preparan para celebrar la segunda versión de su evento deportivo IRMI 5 Kilómetros Baní Corre, actividad con la que buscan recaudar fondos para personas que padecen enfermedades renales, además de motivar a las personas a ejercitarse, tal y como detalló Stephanie Martínez, encargada de comunicaciones del centro. Una actividad que busca reunir a 500 corredores y caminantes, tanto locales como nacionales, una actividad por recaudación de fondos, que es la actividad cumbre de la Fundación IRMI, que ha sido creada por esta institución para ayudar a pacientes renales. Martínez recordó a las personas que no necesariamente hay que correr para participar del Baní Kilómetro 5 Corre, sino que también pueden hacerlo caminando. Porque la meta es no el que llegue primero, sino el hecho de poder participar y lo más importante, de poder colaborar con estas personas que hoy afrontan esta terrible enfermedad que es bastante costosa y que IRMI quiere colaborar con un granito de arena para que estas personas puedan seguir viviendo. Por su parte, Carlos Rodríguez, gerente de seguros del IRMI y encargado de las inscripciones de la actividad deportiva, tras destacar que aún hay tiempo para participar, detalló los métodos que se pueden utilizar para inscribirse. Puedes inscribirte a través de la página www.santodomingocorre.com si quieres hacerlo vía web y también puedes dirigirte a nuestra institución en el IRMI, en el departamento de seguros, si puedes inscribirte de esta forma. La Presidenta del Grupo IRMI Rungner y la Coordinadora del 5 Kilómetros Baní Corre, Amanda Reyes, invitó a la población vanileja a sumarse a esa causa con la que además de ayudar a su salud, pueden aportar a salvar vidas de muchas personas. Yo quiero invitarte y retarte a que participes el 28 de abril a nuestra actividad. Queremos que contribuyas a esas personas que están necesitadas, que son de escasos recursos. Rétate a ti mismo, participa con nosotros y ayuda a esas personas necesitadas. Vamos a correr, vamos a caminar.